La educación nos permite no solamente crecer como individuos, sino también ser el motor de transformación y desarrollo para nuestro país. Hoy, el Gobierno Nacional quiere reconocer el esfuerzo y dedicación de más de 654 mil jóvenes que cumplen un sueño, el sueño de culminar una importante etapa. Sin duda, terminar este ciclo abre a nuestros jóvenes las puertas de un futuro promisorio y esperanzador en un mundo lleno de oportunidades. Debemos reconocer el desafío inmenso al que nos enfrentamos este año como sociedad y los estudiantes que hoy se gradúan son la muestra de la perseverancia, el trabajo en equipo, la solidaridad y una fuerte convicción porque la educación no se detenga. Gracias por seguir construyendo juntos, por creer y por crecer. Gracias por ser nuestra motivación para que una educación de calidad continúe llegando a todos los rincones de Colombia. Gracias por demostrarnos que todo ha valido la pena. Gracias y felicitaciones.